En la penumbra de la noche, en mi templo sagrado, el desborda de mi éxtasis recorre mi cuerpo, quemando como torrente, regocijando para subir a lo más alto del cielo. Con su mano absoluta, el amor recupera, ni se reivindica con pasión desafiante. Bienaventurada sea tu esencia, que cubre armoniosamente el templo sagrado. Para germinar amantes poderosos, con labios que endulzan mi piel amorosa. Unir tus ojos con tal prudencia jubilosa. Gran pasión endulzante en tus manos, bañando mi cuerpo con tal sintonía que guarda melodía. Mi cuerpo te siente, vibrando te pienso, cerrando los ojos lo vuelvo a vivir. Mi piel extasiada guarda tu amor, tu sabor caprichoso con mi templo y mi vida dichosa. Con un regalo universal que lleva a mi vida. Pero a mí, tu esencia de niña, tornándose como diamantina. Solicita. Solicita. Solicita.